¡Suscríbete al canal! ...unido a nuestra llamada por estar aquí. En fin, el motivo de que os hayamos convocado es la presentación de un recurso de reposición que acaba de presentar el grupo de Ahora Palmas y el motivo es por la manera de proceder del 25 de mayo en sesión plenaria del Partido Socialista. Vamos a ver, Ahora Palmas presentó el día 25 una moción que la presentó correctamente, que era sobre inversión mínima garantizada en materia educativa, ¿vale? El famoso 5%, que es lo que solicitábamos, del PIB. ¿Por qué? Porque la educación pública es un pilar básico en una sociedad democrática de derechos y apostamos claramente por ello. Entonces, una vez que empezó el Pleno, pues el Partido Socialista iba a decir, nos mostró, no nos mostró nada porque no había nada, ningún tipo de documentación. Pero sí nos expuso verbalmente una enmienda. Una enmienda que llevaba dos puntos, ¿vale? El primer punto era incrementar ese 5% que nosotros solicitamos para educación pública en un 5,3% de inversión. Y aquí me tengo que parar para decir una cosita. Nosotros solicitamos un 5% para educación pública, mientras que este 5,3% que ellos dicen o que quieren, en realidad es un batiburrillo de cosas, de consejería, van metidas otras cosas que no es solamente educación pública. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Y el segundo punto, ya digamos ya que es totalmente fuera de sí y planetario, es que nos dicen que estemos al grupo parlamentario Podemos para que aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía. Sí, sin anestesia ni nada, ¿vale? Ahora tengo que decir también una cosa. La moción que presentó ahora Palma estaba presentada correctamente en tiempo y forma. O sea, estaba perfectamente para que se votara en pleno. Mientras que la enmienda que expuso el Partido Socialista, la verdad es que ni se presentó, no aparecía el orden del día, porque no aparecía en el pleno, los partidos no tenían conocimiento del tema, no había copia de ella, no se votó la urgencia, por lo tanto no se pudo debatir entre nosotros. Y nos dejó en una situación como de indefensión, porque no podíamos decir nada, sino que se nos dijo allí mismo que tuviéramos que votar, ¿no? Con esta maniobra, digamos que invalidaron nuestra moción. ¿Qué pasa? Que quedó plegada, relegada y lo que allí se votó fue esa enmienda que ellos habían lanzado. Es una cosa pues muy rocambolesca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, yo pienso que esto ha sido una especie de encerrona, y esto ya lo digo yo a título personal, a mí me parece que esto ha sido una encerrona ahora Palma. Incluso me atrevería a decir, con tintes un poco chulescos, ¿no? Y prepotentes. No me duele emprender a decirlo, porque así es como lo sentí en ese momento y así lo digo. Entonces, bueno, ahora mismo os dejo aquí con mi compañero, con Ramón Juvera, que os va a hablar también del tema, portavoz de Ahora Palma. Vale, buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, como ha dicho mi compañera, lo que se trata aquí es de que se presenta una enmienda y una moción a la vez, a una moción nuestra que reivindicaba claramente el techo de suelo del tema de educación en el 5%, que significaba un incremento anual de unos 740 millones de euros. La enmienda que introduce el Grupo Socialista va a hacer las consideraciones jurídicas sobre esta propuesta que hace, si es jurídicamente hablando correcto o no correctamente hablando. Por eso hemos presentado un recurso de reposición. La enmienda introducida por el Grupo Socialista no es en realidad una enmienda, sino que es una moción sobre una materia que no, como ha dicho Luisa, no incluida en el orden del día del Pleno, que se debe hacer en forma y en tiempo correcto. Por tanto, instar a que en la propia moción que incorpora, a que de forma incondicionada se puedan presentar la aprobación de los presupuestos a Susana Díaz del año 2018, nos parece que es un canto a un clientelismo y a que todos los partidos obedezcamos presupuestos de forma incondicional que va a presentar Susana Díaz para el año 2018, del que, por cierto, no se conoce todavía ni borrador. De ahí que generó, en alguna medida, el propio malestar de los propios grupos políticos, porque en realidad no sabíamos que estamos votando. Si se hubiera adoptado solamente la enmienda en el sentido de apoyar al 5,3%, el debate hubiera estado ahí. Pero cuando incorpora una moción a la propia moción nuestra, incorporando en la instancia incondicional a apoyar los presupuestos, estamos incumpliendo elementos de ley. ¿Cuáles son estos elementos de ley que se están incumpliendo? Pues, en primer lugar, el artículo 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento. En segundo lugar, al incorporar esta moción a la moción nuestra, que no estaba contemplada en la orden del día, se está incumpliendo también el artículo 22 de la ley 1.2.14 de Transparencia Pública de Andalucía, que exige la publicidad previa del orden del día, cosa que en este caso no se hizo. Si bien pueden presentarse enmiendas que modifiquen el acuerdo dentro de la materia, a tratar siempre que se presentan antes del inicio del debate, como prevé el artículo 97.5 del ROF. Es decir, lo que tampoco se hace en este caso, se debería haber presentado previamente la enmienda que se hacía, en vez de pasar del 5 al 5,3%, se debería haber presentado en tiempo y en forma previamente a todos los grupos políticos para saber de qué estábamos hablando. Por tanto, también ahí se conculcó el tema. La materia prevista en el orden del día de instar la modificación ley 17.2007 para inversir para el tema del PIB se fue altamente modificada por el tema de la instancia a que el Pleno se pronunciara en la aprobación incondicional a los presupuestos del Estado. Y hay, por último, algunos elementos que también están contemplados en la propia Constitución. El artículo 23, si no reconozco, la materia a tratar era el apoyo a políticas educativas y la posible reforma de la ley de educación para garantizar un mínimo de inversión, no cabe dentro de este orden del día. Como elementos claves que muestran que se trata de una materia diferente, basta ver el vídeo de confusión en que se quedaron todos los concejales al saber realmente de lo que no se ha hablado. La materia anunciada en el orden del día suponía una propuesta que apoya una política determinada, mientras que el acuerdo metido por el Grupo Socialista como enmienda supone un apoyo en blanco a cualquier medida presupuestaria que defina Susana Díaz. De nuevo, se nos quiere meter por la fuerza falsa, no el tema de si subimos o no subimos del PIB de 5 a 5,3, sino que incondicionalmente, que era el objeto de toda esta moción, había que aprobar incondicionalmente el tema de los presupuestos próximos del Estado. Eso conculca el artículo 83, como digo, del reglamento, conculca el artículo 93.5 del ROF y al mismo tiempo está conculcando de forma importante el artículo 23 de la Constitución Española del 78, al impedir el derecho al ejercicio pleno de las funciones de los concejales, el derecho a proponer un punto de orden del día y que del pleno debate y vote de un asunto concreto. No debería votar sobre algo que no estaba en el orden del día. Esa es la ilegitimidad del pleno. Hay sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirma también en el contencioso administrativo este recurso el 262-2014. En resumen, se ha denegado el derecho de los concejales a presentar propuestas y ha habido una política torticera en base a buscar otro tipo de interés político que ha obligado al propio grupo y los grupos que en principio decían que iban a apoyar a votar en contra porque se nos pone sobre el tapete un punto que no está en el orden del día y que es votar algo de lo que no se debe votar porque no está en el orden del pleno. La maniobra del grupo socialista, condicionado al poder votar esta materia prevista en el pleno y la propuesta dictaminada a que también se votara de manera diferente en este caso, ha impedido la votación real y efectiva de la materia con plenitud de funciones propias del cargo público que representan, vulnerándose, por tanto, el artículo 23 de la Constitución, por lo que el recurso entendemos que debe ser desestimado. ¿Y para eso qué pedimos el grupo Arapalba? A través de este recurso de reposición. Pues que se declare nulo la anulidad del acuerdo del día 25 de mayo del 2017, en su punto del día número 6, modificado por moción o enmienda del grupo municipal socialista que originalmente estaba convocado como moción del grupo municipal Arapalba en apoyo a la reforma de la ley de educación para fijar el suelo del presupuesto básico, el 5%, y al final, por el incumplimiento del reglamento 83 del REF, tuvimos que votar algo en contra que habíamos preparado. Nos parece absolutamente de un descaro de ilegitimidad y yo le quiero decir al alcalde que él habló de la legalidad. Estos hechos demuestran claramente que hubo una votación ilegal en el pleno y que denunciamos públicamente el tipo de maniobras tan descaradamente partidistas que se hacen en los plenos que cuando se trata de apoyar políticas de mi grupo y el propio partido buscamos trampas y cuando se trata de buscar apoyos, distancias a otros que nos corresponden, los damos a favor. Este doble juego creemos, Arapalba, que debe terminarse por transparencia y por derecho constitucional. Que es que cuando ocurrió esto el mes pasado, nosotros solicitamos por registro, metimos por registro una petición para que nos dieran la enmienda, ¿vale? Entonces, se nos contestó diciendo que nos la darían en el mes de junio. Curiosamente, esta enmienda tiene un plazo de tiempo, es un mes, para tú podés, ¿no?, alegar. Y, bueno, ¿nos han contestado al final o no? Nos contestaron diciendo que nos lo dan en el próximo pleno. En el pleno de junio. La enmienda escrita a mano que pedimos a la Secretaría de la Ley. Curiosamente, este es el mes. Nada más.